Con una procesión por las principales calles de Chalchuapa, anunciaron una celebración muy importante para la feligresía católica del Complejo Educativo María Auxiliadora. Hemos pensado, diríamos, cerrarlo, clausurarlo con los alumnos en este día, haciendo la peregrinación. Además se tiene que participar en la Santa Misa. El Santo Padre Francisco, en este año jubilar, ha decretado que se puede ganar la indulgencia plenaria. Ganar la indulgencia plenaria es que se le perdona a uno todas las faltas que ha cometido en su vida. Entonces es una bonita oportunidad para adquirir ese perdón del Señor. Los estudiantes entregados a su fe participaron en esta actividad y para ellos es muy importante continuar realizándolas para que su vida espiritual crezca cada día. Creo que es más bien recordar el camino que cada uno lleva hacia el encuentro con Jesús, un encuentro que debe hacerse evidente a cada momento de nuestra vida. Y ahora como que lo materializamos un poco en el hecho de venir todos juntos como hermanos a recibir la indulgencia plenaria, quizá por nosotros o por familiares que ya no nos acompañan en este mundo, pero sí con un mismo sentido, el hecho de querer vivir un encuentro tan cercano con Jesús que nuestra vida sea una intimidad con Él en el compartir como amigos, como hermanos, como hijos. Ellos están voluntariamente en el colegio y tienen que participar con entusiasmo en todas estas actividades propias del colegio. Entonces, sí, las actividades religiosas se les ha formado para que participen con gusto y con entusiasmo como católicos convertidos que son, ¿verdad? Con imágenes de Miguel González, este es un informe de Edgar García para Punto Noticias.